Hola, bueno, hoy os voy a dar dos recetitas cortitas, una ya la sabéis que es la ensalada murciana, todavía falta el huevo y las aceitunas, la tenéis en el canal, y otra es que voy a hacer una costilla ternera al horno, me falta, bueno, tenía adobada con hierbecitas y ahora le voy a hacer un poquito de romero machacado con aceite y la voy a pintar, y la voy a poner al horno a baja temperatura para que se haga muy despacito, yo creo que van a quedar estupendas, ya os muestro después. Asado, terminado, he cocido unas patatitas que he puesto luego hace 10 minutos al horno para terminar de gratinar con la carne, yo creo que va a estar muy rica, no lo hacemos con el robot, pero bueno, está muy bien también hacerlo en el horno, ¿no? Chao. Bueno, aquí estoy de nuevo, para completar este menú, voy a hacer un postre sobre la marcha de microondas, entonces he batido 3 huevos con 2 cucharadas muy grandes de queso crema, ahora pongo 13 galletas, 2 vasos de leche y tenía que poner el azúcar, pero en lugar de azúcar he vuelto a poner el edulcorante, así que vamos a ver qué tal sale. He puesto azúcar en el bol de cristal y ahora he hecho lo que hemos batido anteriormente, ya veis que es un momento, lo voy a meter en el microondas, ahora os digo el tiempo. Le voy a dar 8 minutos a máxima potencia, lo controlas como está y si lo dejamos reposar aquí dentro y si veis que no ha cuajado bien, le dais un poquitín más. Y el flan de queso terminado, en total han sido 5 minutos que han llegado para prepararlo y 8 minutos en microondas, 8 y medio depende de vuestro microondas, así que ya veis, el menú terminado para hoy. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!